Música Tras ser desaforados del cementerio general de Saraja por sus conductas antisociales con los deudos, tres adolescentes y dos adultos de la presunta banda, los chitos, intentan retornar al campo santo bajo amenazas, intimidando con un arma de fuego al presidente de la Sociedad de Beneficencia Pública, Gustavo Huertas Escate, en Ica. Querían ellos trabajar acá, pero son unos delincuentes, en otras palabras, y los delincuentes yo no los voy a dejar trabajar acá. Antigualmente han hecho lo que han querido acá, pero acá con la nueva administración no vamos a permitir ese tipo de personas, delincuentes mayores y delincuentes menores. ¿Qué les dijeron a ustedes? Dijeron que querían trabajar acá, pero vienen acá solamente a observar a la gente, a observar a la gente y a robarles. ¿Son los que han sido desaforados? Los que han sido desaforados y que definitivamente no van a entrar en el cementerio. El agraviado fue acorralado y golpeado en el brazo derecho por los muchachos, quienes le exigían retornar a trabajar en el cementerio con actitudes amenazantes. Los vigilantes, al percatarse de que el presidente de la Sociedad Benéfica, Gustavo Huertas, había sido interceptado por la banda, estos se dieron cuenta emprendiendo fuga, trepándose por la pared de la parte posterior del cementerio y otro salió por la puerta principal, haciendo señal con sus manos en portar un arma de fuego. La policía realizó una inspección en el cementerio al ser alertados por el presidente de la beneficencia, quien puso la denuncia por agresión física y amenaza de muerte contra su vida. La policía realizó una maestra por la silenci消oria y apuntada para muchas veces los otros solamente no puedo decirnos tuannonce, la gestión espiritual de la membrane del cementerio y la cuestión es moral y amenaza de muerte contra su vida. ¡Gracias!